Música Hola amigos, para que vean la inmensidad del lago, les invito a ver el horizonte, a ver si pueden ver cerros Vean ahí en el horizonte, bueno ahí está, no pueden ver, no se ve el horizonte, el lago es enorme Amigos, ya estamos llegando a Yachong, que es la península de Campachica Acá mira, podemos ver, unos criaderos de truchas, acá, ya frente a Campachica Acá mira, unos criaderos de truchas, todos los lagos Ahí Estamos acercando ya a nuestro destino Este es lo otro que, me tengo que identificar que acá tenemos la isla de Taquile Anteriormente había dicho que era la Amantaní, es la isla de Taquile Enorme es el lago Hola amigos regionarios, llegamos a nuestra primera parada que es Yachong, en Campachica Si pueden ver aquí el agua, aguas cristalinas Aguas cristalinas del lago Estamos en Yachong, la pequeña población acá Vamos a subir arriba para tomarnos, para sacar unas vistas Y ver como es la población para el almuerzo respectivo Aquí ya estamos llegando Vamos a pedir a estar en Campachica, en Yachong Vamos a subir A ver amigos, para los que decían que no hay playas, mira, arena, playas Más luego le vamos a mostrar playas En el lago, estamos en Yachong Estamos acá En la zona donde van a almorzar, a la gente, a los amigos Ahí tenemos un arco El arco de Yachong Y tenemos una hermosa vista Del lago Del lago Titicaca Hola, aquí estamos En las playas de Yachong En Campachica A ver, para los amigos que no creen que no tenemos acá playas Acá pueden ver la arena Se puede ver la arena y las riquis olas del lago Aquí mira que fresco Arena, hay un sol Radiante Y vamos a grabar un poco a las olas Para que realmente vean que en el lago También en Puno tenemos playas Ahí está, nos acercamos Uy, 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 uy Me agarran ahorita las olas No pueden ver si hay olas acá Acá podemos ver que hay arena Ahí está Hasta pueden escuchar las olas del lago No se puede decir del mar Pero ahí Como chapotea Ahora, por ejemplo La Vida y esto es color azulino así es azulino bravo, bravo, legado digital amigos, acá tenemos el agua cielo nada que Miley Figueroa ¿ya está grabando? sí, ya, Miley Figueroa, nada acá es nuestro amigo tómate tu agua cielo, por favor aquí tenemos el agua cielo ahí está la misma Michi ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.